Mata la cara y le chuta, yo no sé cómo es querer Te gusta el marido ajeno y persiga a los choferes, ay cómo es querer El pobre Lucho González lo tiene paralizado Está creyendo que te quiere, no sabe que está asustado, ay cómo es querer Mastigal como es que tú eres Mastigal como es que tú eres Mastigal como es que tú eres Cuando yo le preguntaba a quién era tu enamorada Decía que era una monona con un lunar en la cara, ay cómo es querer Mastigal como es que tú eres 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 Ay no le gusta la mona ni la pelito le chuta Con la besa y una llanta y la roja ni le chuta Mastigal como es que tú eres 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 Te acuerdas que si amantigas te metiste a una fiesta La pena que tú llegaste de acuerdo que todo es que está Ay tú me quieres Mastigal como es que tú eres Mastigal como es que tú eres Después que llegaste a tu hija, estuviste esperando suerte No te pides te aconsejo que te va a llegar la muerte ¡Ay, cómo es que eres! 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 ¡Fiesta de noviembre, carnavales de la energía! ¡Grupo son Chartagena! ¡Ay, cómo es que eres! ¿Quién se va a comprometer con una vieja tan fea? Que si la saca a la calle cualquiera la pasea ¡Ay, cómo es que eres! 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 Que no le gustan las monas ni las pelitos de susas ¡Ay, cómo es que eres! ¡Ay, cómo es que eres! Mata la cara y le chuta Yo no sé cómo es querer Te gusta el marido